Ahora, entonces, que estamos más acomodaditos, vamos a invitar a Oscar Preñán, que nos ha acompañado en todas estas sesiones, siendo el animador, y a Matías Sagreado, que también nos va a acompañar. En realidad, yo no soy animador porque los animadores somos todos, y en particular ustedes, pero a mí se me pide siempre una labor que es bien bonita, es una tarea en realidad, que es facilitar la participación de todos, y comienzo por decirle que disponemos una buena media hora, tranquilos, no hablen todos a la vez. Pero yo le voy a dejar el micrófono a nuestro invitado de honor. Bueno, buenas tardes. Y en particular, yo represento a la Red Estudiantes de Chile por la Asamblea Constituyente, que llevamos trabajando desde el 2007-2008 este tema, fuertemente, especialmente en el tema de conversarlo, debatirlo, informarnos y opinar, aclarar dudas, para poder ir construyendo desde allá, un proceso constituyente que parte en el momento en que se empieza a debatir este tema. Este momento es un momento constituyente, porque vamos a discutir acerca de quizás cómo iniciar este proceso, o qué es lo que queremos como país, etc. Eso ya es un momento constituyente. Partamos con la pregunta básica. ¿Qué es una constitución? Que podemos incluso sabernos de memoria la definición jurídica, pero en realidad entender qué es una constitución y lo que significa es súper importante. Una constitución, en palabras simples, no es más que lo que decíamos delante. Es el acuerdo que realiza un cuerpo social, es decir, todos los habitantes de un país, de cómo desean vivir, cómo desean organizarse, para lograr la mayor suma de felicidad y bienestar común de todos. Y ese acuerdo debe estar realizado por la participación de todos. Si no, no es válido, porque es un contrato. Y un contrato debe tener igual participación de todas las partes, igual que en todos los contratos. Cuando un contrato es impuesto por un pequeño grupo o un cierto interés particular, ya no es un contrato y no es válido. De hecho, Rousseau en 1762 iba al extremo de decir que en el caso en que los contratos sociales eran impuestos por grupos particulares, no era válido. Y de hecho el pueblo tenía el derecho a no obedecer ese contrato, es decir, a no obedecer esa constitución ni tampoco debía llamarse constitución. Por lo tanto, si analizamos nuestro caso particular, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos un bando militar. Un bando militar es una ley impuesta por una fuerza militar. Se llama Decreto Ley 3464, impuesto en 1980, a través de un plebiscito fraudulento. Y un proceso que muchos aquí ya deben conocer, quizás los más jóvenes, es bueno refrescarlo. Un proceso muy, muy, muy fraudulento, donde se hizo un plebiscito, donde votó gente muerta, donde no habían registros electorales, donde se redactó la constitución en un pequeño grupo. Y al final fue determinada por cuatro generales, Merino, Matei, Pinochet, no recuerdo el otro nombre del otro caballero. Pero en sí su origen es muy antidemocrático. Es un tema que ha estado presente desde nuestra fundación como república, hasta la actualidad, en la lucha del pueblo chileno por alcanzar su soberanía. La asamblea constituyente siempre ha sido una demanda en el movimiento social chileno y siempre se ha visto truncada por los intereses particulares de ciertos grupos políticos, en algunas épocas terratenientes, en otras épocas grandes mineras transnacionales, etc. Siempre es un poder económico el que frena el avance soberano de la ciudadanía en determinar su propio destino. Eso es una asamblea constituyente. Por ejemplo, tenemos un personaje de hace ya 200 años, Camilo Enrique, 1813, nos dice lo que sale ahí, que en resumido, que es lo que decía él, que el pueblo tenía el derecho a redactar su propia constitución y todos tenían derecho a participar en ese proceso y a elegir libremente a sus constituyentes. Eso fue dicho ya hace 198 años y hasta el día de hoy nunca en nuestro país se ha logrado. A diferencia de todos los otros países latinoamericanos que sí han tenido procesos de asamblea constituyente, nosotros somos el único país que nunca hemos tenido un proceso de redacción de nuestra constitución donde participe la ciudadanía o donde por lo menos se elijan los delegados democráticamente. Siempre han sido comisiones presidenciales o comisiones del Congreso o grupos determinados por los grupos económicos o juntas militares. Nunca ha habido un proceso participativo de fundación de nuestro país. Ese es el ejemplo que hay en nuestro país, que fue en 1828 y que el texto, si uno lo lee, ve que refleja realmente las grandes necesidades del pueblo chileno en aquella época. Pero quedó olvidado inmediatamente y es más, fue contrarrestado por una guerra civil en 1829-1830 que terminó imponiendo la constitución de 1833, que si uno la mira sin quitarle los añadidos culturales de la época, es muy similar a la que tenemos ahora, y utilizaba las mismas estrategias para que el pueblo chileno nunca determinara su propio destino. En ese momento quizá era el voto censitario, no votaba la mujer, solamente votaba la gente que tenía cierta cantidad de propiedad o cierta cantidad de terreno, que era alfabeta, que tenía alguna profesión. Entonces se reducía a 200 personas, de 5 millones de personas, en los que tenían derecho a votar. Entonces siempre las constituciones que hemos tenido en Chile, de alguna manera tienen mecanismo de asegurar de que la mayoría ciudadana no determine su destino, o no determina las decisiones políticas. Y eso fue en 1833. Y desde ese momento, apenas se instala esa constitución, surgen movimientos sociales que luchan por cambiar esa constitución a través de una asamblea constituyente. Ya lo vino diciendo Camilo Enríquez, que era un clérigo, que incluso su misma iglesia lo persiguió con la Inquisición, lo encarceló, lo torturó porque andaba hablando esas cosas. O sea, Rousseau, que vimos la foto delante, estaba prohibido y quien lo leía se iba directamente al calabozo y él, como representante de la ciudadanía en ese caso, se fue torturado. Surge la sociedad de la igualdad, que es bueno mencionarla, porque fue un movimiento social ciudadano, obviamente al principio integrado por intelectuales o por gente que había estudiado, es decir, se puede hablar de burguesía, quizás son los términos que manejamos. Pero es un movimiento que rescata la soberanía popular y lucha en contra de la constitución del 33 y llama a que el pueblo redacte su propia constitución. Estaban las mismas demandas, educación pública, gratuita, laicidad, democratización del Estado, la regionalización y la asamblea constituyente. Se instalan como demanda de la social igualdad. Todos vieron seguramente la teleserie de Martín Rivas, que dentro de todo su romanticismo habían algunos capítulos en donde se podía ver al personaje principal en la plaza de armas de Santiago diciéndole a los obreros que caminaban por la calle, ustedes lo que tienen que hacer es cambiar la constitución, eso es lo que los oprime. Ustedes no tienen derecho al agua, tienen que cambiar la constitución, tienen que hacer su propia constitución. Pasó piola quizás ese capítulo, pero los que tuvieron el ojo de verlo, realmente eso era la sociedad de la igualdad en ese momento y un movimiento muy potente que llegó a transformarse después, incluso en una revolución, la revolución constituyente. ¡Wow! Tuvimos una revolución constituyente en Chile, no teníamos idea y no se habla en los libros de historia. Así como conocemos la revolución francesa, en Chile existió una revolución constituyente, que obviamente no logró su objetivo, pero que es importante conocer donde estaban los personajes que estuvieron en la sociedad de la igualdad, que después se fueron exiliados, algunos fueron asesinados, después que volvieron, fundaron este movimiento y se dieron cuenta que en realidad la única alternativa, más que la lucha directa política a través de partidos, era una asamblea constituyente, porque en realidad la política estaba viciada, el congreso estaba viciado, el sistema político estaba absolutamente acaparado y bien amarrado, igual que ahora, por una clase político-económica. Entonces dijeron, la única alternativa es una asamblea constituyente. Y hay personajes como algunos que conocemos solo por los nombres de las calles, como Benjamín Micuña Maquena, José Victorino Lastarria, por el colegio que está en Providencia, etcétera, etcétera. Micuña Maquena, por ejemplo, funda el periódico La Asamblea Constituyente y solamente por declarar que hay que hacer una asamblea constituyente es condenado a muerte. O sea, Micuña Maquena combatió en las trincheras de La Serena, en la época de la social e igualdad, y ni por eso fue condenado a muerte, por levantar al pueblo en armas. Y solamente por decir, de cuello y corbata, hay que hacer una asamblea constituyente, lo condenan a muerte. ¿Por qué? Porque la oligarquía chilena sabía lo que significaba. Significaba que podía transformarse la institucionalidad y el pueblo chileno tomar el mando de su destino y decidir las cosas. Decidir qué es lo que quería, cómo podía hacer su país, etcétera. Entonces, esto también nos ayuda a ver que no es una demanda de cierto sector social solamente, sino que como vimos está presente gente incluso de la iglesia, en el caso de Camilo Enrique, intelectuales como Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria, escritores, artistas, gente de la clase alta como Pedro León Gallo, Manuel Antonio Mata, que también lo conocemos solo por calle. Incluso el mundo militar. O sea, es una demanda transversal. O sea, el pueblo chileno está compuesto por todos nosotros. No importa desde el sector que estemos. Por lo tanto, siempre hay gente que se da cuenta de la injusticia y no importa el sector que esté, intenta luchar por cambiarla. En este caso incluso, fruto de las presiones que hubieron en esa época, después del movimiento obrero, del trabajo de Luis Emilio Recavar en 1919, 20, etcétera, todo eso se fue acumulando. Y era la misma constitución que tenían del 33 hasta el 25, o sea, ya muchos años. Y surge un movimiento militar y un movimiento popular, que casi paralelamente exigen lo mismo. Que una nueva constitución, asamblea constituyente. El Congreso no quería hacer los cambios que el pueblo quería. Ocurre el ruido de sable, todo lo que quizás sí han pasado en el colegio, pero no lo han pasado ligado a este tema que es la asamblea constituyente. Incluso se llega a hacer una asamblea constituyente popular, que la llaman la constituyente chica. Que en vista que el presidente no cumplió su promesa de convocar una asamblea constituyente del pueblo organizado, realizó su asamblea constituyente paralela, donde hubieron 1.250 delegados de todo el país, incluso había militares obviamente vestidos de civil, y redactan este proyecto constitucional que obviamente no fue tomado en cuenta y quedó a la historia y nadie lo conoce hasta la actualidad. Algunos que han buscado y que han estudiado sobre el tema. Últimamente se han publicado algunos libros que los pueden encontrar sobre el tema. Pero el punto es que se llegó a ese punto de llegar el pueblo, incluso a desentenderse de la institucionalidad, intentar tomar la rienda de su destino, redactar su propia constitución, cosa que quizás no conocíamos. Y de ahí ya nos avanzamos quizás a 1980 y todo lo que pasó. El documental me parece muy interesante, muy valioso, muy rico. Pero tiene la gran dificultad de que muestra muchos detalles de un proceso que es infinitamente rico, lleno de idas y venidas. En el periodo que el documental cuenta es prácticamente un periodo relativamente corto, que va desde la convocación a la asamblea por parte de Evo Morales y hasta la proclamación. Eso no es que en el documental dicen en tal fecha Evo Morales hizo esto. No. Lo que pasa es que esto es el resultado de un proceso de sublevaciones. Entre el año 2000 y el 2006, que es el momento que se llama a la constituyente, han habido por lo menos dos sublevaciones generales, han pasado tres presidentes, han muerto cientos y cientos de personas en intensos periodos de lucha. Y la gran sublevación victoriosa del 2003, en que se terminó por destrozar prácticamente todo el sistema existente, el sistema político existente, por lo que la gente murió en las calles, en El Alto, en Guarizate y en todas partes, fue por tres cosas. Fue por recuperar el petróleo, hacer una asamblea constituyente y castigar a los culpables de crímenes contra los derechos humanos. Primero, en la historia del mundo siempre ha habido minorías que han sido dictaduras que imponen a la mayoría. Y tratan de justificar esto de cualquier forma. El punto es que también la mayoría no logran ponerse de acuerdo en lo importante y a veces se digregan en situaciones en que lo urgente deja de lado lo importante y se van más a cambios que tienen que ver con las mitigaciones sectoriales o económicas y no les... O sea, pierden el objetivo que aquí las llaves, ¿no es cierto?, que hay que abrir es justamente el cambiar la constitución. Un poco para sacarle el jugo al documental que vimos, porque tenía razón el compañero que acaba de hablar. El tema de Bolivia, también habían demandas sectoriales desde 1990 hasta el año 2006, no hasta el año 2002 que se instala el tema de la asamblea constituyente, había también luchas sectoriales. Estaban los quechuas que demandaban sus demandas, estaban los cocaleros que demandaban sus demandas, estaban los que luchaban por el agua, estaban los que luchaban por distintas demandas y marchaban y hacían grandes marchas por distintas demandas, pero nunca una unidad nacional que permitiera lograr ese cambio. La demanda que les logra articularse al pueblo boliviano, la demanda que logra unificar las fuerzas de la ciudadanía en una sola dirección es la demanda de la asamblea constituyente, que no es solamente una estrategia de cambio institucional, sino que es más que eso, es una forma de unificar a un pueblo entero. Independiente de todas las diferencias que tengamos, por ejemplo, aquí en Chile, de Arica a Punta Arena, conceptuales de demandas, etcétera, diferencias pequeñas de pensamiento religioso, político, etcétera, etcétera, o intereses particulares, hay una que nos puede unificar a todos y como fue en Bolivia, que es la demanda de la asamblea constituyente, porque al final redactar una nueva constitución logra zanjar o abrir el paso, abrir la puerta a la solución de las demandas de todos los sectores. Es decir, es un momentum, por decirlo así, en que los pueblos cuando se dan cuenta de que hay una demanda unitaria, como pasó en Venezuela, como pasó en Ecuador, como pasó en Bolivia, como pasó en Islandia hace unos meses, como está pasando, como pasó en Túnez hace ya muy poco, es la demanda de una nueva constitución hecha por la ciudadanía. Y que la sea la asamblea misma la que determine qué es lo que piensa la mayoría acerca de la educación, qué es lo que piensa la mayoría acerca de la salud, acerca del medio ambiente, acerca de los recursos naturales. Ahí recién nos ponemos de acuerdo.